Polémico contacto entre Lando Norris y Max Verstappen, la lucha protagonizada por Max Verstappen y Lando Norris en el Gran Premio de Austria 2024 de la Fórmula 1 culminó con un final inesperado ya que los dos pilotos que peleaban por la victoria en el circuito de Red Bull Ring terminaron con un contacto de sus dos monoplazas y ninguno de los dos pudo alzarse como vencedor. A pesar de que Verstappen había mantenido una gran diferencia con Norris durante gran parte de la carrera, todo cambió a partir de la Vuelta 52 cuando comenzaron las verdaderas emociones en Spielberg, Austria. Teniendo un desenlace inesperado, para el último trabo de la carrera Verstappen y Red Bull optaron por neumáticos medios usados, mientras que Norris eligió neumáticos medios nuevos durante su parada de inboxes. ¡Gracias por ver el video!